El Partido Acción Nacional arrancó la campaña de posicionamiento del partido Michoacán te vamos a reconstruir, a la que destinarán un millón doscientos mil pesos. Queremos transmitir un mensaje de esperanza, queremos motivar la participación de los ciudadanos de Michoacán y queremos decir que Michoacán sí tiene salida, que el PAN asume desde este momento un compromiso con la sociedad michoacana para reconstruir a Michoacán y para reconstruir a sus instituciones. La campaña panista se realizará del 8 de junio hasta el 7 de junio del 2015. Que serán de aquí al 7 de junio del 2015, 365 días de trabajo incansable del PAN y que serán 365 días en donde los panistas habrán de gastarse las suelas de sus zapatos habrán de tocar todas las puertas para llevar este mensaje de esperanza. Algunas de las acciones previstas son instalación de espectaculares, pinta de bardas y mensajes en redes sociales. Implica la colocación de anuncios espectaculares, que habremos de pintar con los panistas de Michoacán más de dos mil bardas, que sin precedentes habremos de iniciar una campaña en redes sociales para conquistar y para motivar también el voto de los jóvenes de Michoacán. En este evento el dirigente panista dio a conocer a sus candidatos más fuertes para la gubernatura del Estado de Michoacán que son Luisa María Calderón Hinojosa y Salvador Vega Casillas. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV.